Bumbia Vamos a prender la vela Que la cumbia va a empezar Veo a la negra Manuela Que ya la empieza a bailar Ole, 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 ole Música Música Vamos a prender la vela que la cumbia va a empezar Allá vio yo a Manuela que ya la empieza a bailar Ole, 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 ole Gracias.